El tucumano aguanta de espaldas Rodríguez, toca para Toledo, juega para Sosa, espera, espera, dice Souto que está habilitado, centro de Souto, Dátola para responder, la contra para el Chasco, por afuera se desprende Florian, buena pelota para Monzón, si la tira al medio es gol de Colombini, si la tira al medio es gol de Colombini, es gol de Colombini, Colombini tiró gol, gol de Almirante, gol. Gol de la Fragata, en una contra de Manuel, del Chasco Guzmán, buscando la corrida de Florian, no fue egoísta, levantó la cabeza con ojos bien abiertos, le dijo toma y hacerlo, y el goleador de la Fragata en el campeonato, Nacho Colombini, dice que Almirante tiene uno, Temperrey lo tiene, gol de Nacho Colombini, gana la Fragata, aquí en el Villancher. Página uno, párrafo tres, del manual del contragolpe, Chaco Guzmán lo desarmó, bien Florian, cero egoísmo, cara interna, pie derecho, Nacho Colombini, sexto gol, Almirante arriba, en el Villancher. Con el corazón en la mano, busca la igualdad, será del pelado, será del tucumano Rodríguez, porque no de Bojanich, se ilusiona el animal López, con otra vez volver a mojar con esta camiseta, o Peluche por afuera, mirá que lindo, Barreto por afuera, tenés que tener un pincel en el botín. Pero para mí, tira al centro. Tira Peluche, a Leone, levantó centro. Sosa, gol. Gol. El gasolero, que administra carencias, fue a buscar de pelota detenida con una enorme pegada. Excelsa pegada de Leone, un salto paz a Aneliano, del pibe Sosa, ganó de arriba, nada que hacer para el mono Martínez.